Y escuchen esto, una joven de 17 años que estaría siendo trasladada en contra de su voluntad a bordo de un vehículo de la UNP fue rescatada por efectivos de la Policía Valle. Carmen Alicia, buenos días, estamos de nuevo con usted, cuéntenos los detalles de lo sucedido, quién era el que se estaba llevando esa muchacha. Bueno, Cindy, pues esto se registró en un puesto de control de la Policía Valle en el municipio o la altura mejor del corregimiento de San Pedro, jurisdicción del municipio de Andalucía. Al parecer, esta camioneta adscrita a la UNP se trasladaba desde el departamento del Cauca con destino al municipio de Tuluá, en lo que sería, como usted bien lo dice, un reclutamiento forzoso de una menor de edad indígena proveniente del municipio de Caldono. Aquí están las declaraciones del comandante de la Policía Valle, coronel Giovanni Cristancho, quien da el reporte de la situación registrada con la captura de este hombre. Una de las maneras manifestó a los informados que se encontraba siendo trasportada en contra de su voluntad. Así las cosas, la joven de 17 años de inmediato fue protegida por la policía y el respectivo proceso de acompañamiento y restablecimiento de los derechos. Los otros dos ocupantes fueron puestos a disposición de la justicia. Un sujeto de 36 años y una joven de 17. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, a través de la seccional Valle del Cauca, confirmó la captura de este hombre adscrito a la Unidad Nacional de Protección, UNP, y que conducía la camioneta en la que trasladaba a esta menor de edad, que además la camioneta estaba también asignada a un esquema de protección. Un juez de la República no solo avaló, legalizó la captura de esta persona, sino que además le dictó medidas de aseguramiento, según lo confirma la Fiscalía en este comunicado que ustedes ven en pantalla. Hay que señalar que además de la menor de 17 años, que estaba siendo reclutada de manera forzada, también iba otro jovencito de 17 años de edad, pero no en calidad de víctima, sino al parecer en calidad de cómplice. Él fue puesto, o fue aprendido y llevado a un centro especializado para menores de edad. Esa pues la información que tenemos a esta hora de la mañana, 7 a 11 minutos. Yo soy Carmen Alicia Sarmiento Mora, este es un informe para Telepacífico Noticias, la región todos los días.